Digo que llevas ahí como alguna gente que vive meses ahí sin pagar el alquiler En fin y al cabo la ley está ahí un poco raro esto de aquí en España Cosas como son para esto y si es lo que quiera para mí me parece eso muy mal No tiene que haber la ley de esta 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 Porque claro la gente tiene miedo y creo que esto lo que nos dio la idea creo que tiene futuro aquí como está la ley ahora mismo ¿eh Carlos? ¿Cómo? Digo como está la ley ahora mismo con el tema de ocupa y tal eso tiene futuro Cuidado pues nos podemos pillar los dedos ahí ¿vale? ¿Por qué? Futuro siempre cuando no haya problema porque por ejemplo aquí de arriba en Rosavila se metió una ocupa en una vivienda ¿vale? Bueno denunciaron los vecinos a la ocupa no sé qué no sé cuánto Bueno al otro día los vecinos echaron el ocupa a la calle A la fuerza Y bueno tenían al ocupa retenido en el suelo porque estaba rompiendo los gestales del portal y toda la historia y tal Y ahora lo ocupa ha denunciado a los vecinos ¿Dónde vamos? Ya donde estamos ahora a Cuarri Vale No Ah eso sí A ver yo no te digo para eso Para eso Llamar a la policía A ver eso está claramente legal Hay que tener mucho tacto en este sentido En este tipo de cosas ¿sabes? ¿Tú dónde vas? ¿Derecha, izquierda? A las primeras naves abajo o las primeras que nos encontramos A ver claro pero yo me refiero ahí tú estás vigilando y si pasa algo pues llamar a la policía Tampoco vamos a meternos ahí al nivel de los ocupa A eso me refiero ¿Sabes? Que hay alguien ahí porque claro si no tiene nadie pues ¿quién va a avisar? Pero si tú estás ahí pues llamar a la policía, esto y lo otro y a lo mejor no le está ni tiempo a hacer su meneoca, su nacer Y tener una autorización escrita de que tú estás autorizado a proteger o que estás cuidando la vivienda ¿sabes? Claro pero prepararlo bien como te voy a estar para que no nos pasee lo que pasa ahí con la A8 Claro, claro Bueno a eso digo sentad y hablad a eso me refiero a algunas cosas No vi caer a nadie ¿eh? A ver tampoco, no estaba muy atento pero no, no había nadie Hace momento habrán caído el Pochinski en... Aquí abajo, en el pueblo ese Pueblo ese Pues pocas cosas he encontrado Yo también, tengo una Mini 14 y una UDSS Pues más que yo, yo tengo solda muta A ver, como todas las cosas hay que tener cuidado y cabeza y preparar las cosas bien, obviamente si tú vas a lo loco, no te puede salir muy mal las cosas A eso me refiero, sorry Las cosas hay que... hay que amarrarlas bien Ya hay que todo, perfecto No, 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 no No, 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 pero bueno Bienecido, es una Black Panthera, que estoy trabajando en contacto en el Áedra por laesti ¡Pues me refiero en contacto en mi casa! Actuario juro de la próxima también mejor que yo cuáles que hay que mirar, que en donde hay que... Hombre, la poquita experiencia que tengo, no para ayudarse, claro. Claro, y ya poco a poco se va aprendiendo entre los dos ahí también. Seguro pasar algún momento que podrías haber hecho algo mejor de este grupo, pero creo que ya con uno que sepa más o menos cómo va a ir a la cosa, ¿Ya tienes mochila del 2 ya? Eh, no. Vale, aquí en la caseta que acabo de estar yo ahí, eh. Mírame donde estoy yo. No. Hay mochila del 2 ahí. Ah, vean, no he terminado ni en este lado. Bueno, ya encontré E3 ya. Vale. Opa, escucho disparo. Dirección... Eh, ¿cómo se llama ese pueblo ahí abajo? Primork. ¿Quieres la SLR, Carlos? SRL, sí, barcala. Aquí en la nave. Y en la otra nave, si no me equivoco, tienes la... Eh, el cargado ampliado, si te hace falta todavía. Necesito la almohadilla. Casco del 2, chaleco del 2. Ahí ya tengo todo. Vale. Una Mutant. A ver si encuentro algo para... ...pañaduras para meter la UMP. Mochila del 2. Ah, tengo... ...3, chaleco. Mira del 2, ¿necesitas? Mmm, ya tengo una. Lo que me hace falta realmente es una más grande. Una de tres, una de cuatro. Eh, 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 me tira, me tira. Estoy aquí arriba. ¿Dónde estoy yo? Cerca. No lo veo. ¿Dónde está? ¿Dónde está que no lo veo? Me disparó por las paredes. ¿Veis aquí la torreta donde estoy yo, Carlos? ¿Dónde está tú? Sí, un poco más a la derecha que a una... Ah, ¿está arriba? Sí, lo escucho aquí. Escucho disparo. No sé si era este, pero yo escucho alguien aquí. ¿Estás seguro? ¿Un bot o algo? Sí, sí. Aquí escuché uno. Estaba aquí. No sé cómo te tiro ahí abajo. No lo sé cómo te tiro. Ah, está aquí conmigo. Conmigo, 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 conmigo. Mira, estoy corriendo. Disparale. Ah, me mató. Decía yo que venía del otro lado los disparos. Mira, pero... ¿Dónde estás, Carlos? Muerto. Va, para ti. ¿Dónde está? No me dio tiempo. Entonces había otro ahí. No, no. Si es que venía del otro lado de donde estás tú ahora. Mira para la izquierda. ¿Hm? Te decía yo que vino del otro lado. ¿De aquí? No, no. Izquierda. ¿Ahí? Vino de ahí. Pues entonces no sé porque había otro aquí que estaba disparando ahí. ¿A quién? ¡Mmm! 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 Bueno, bueno. ¿Qué pasa? ¿Un tiro? Te pundió. Bueno, con la M24, sí. Si te das en la cabeza, sí. ¿De dónde? ¿De dónde te mató? De la entrada. ¿Que voy a ver la repetición, pero... ¿Desde la entrada? ¿Dónde entramos nosotros? Sí, ahí, donde está la casa esa de tres plantas. ¡Chach! ¡Ah, mira! Ah, sí, vino de... Venía corriendo... Es que me disparó y venía corriendo detrás de mí. ¡Ah, bien! ¡Dos equipos más! ¡Ah! 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 O sea, te no se da igual, porque ya venía directamente hacia mí. Subiendo ya me tengo... ¿Tenías al compañero pegado a ti a tu derecho? No, era otro equipo. ¿Dos equipos? Que me mató a mí, más a los otros... Más otro... Que me mataron a ti. Sí, pero el que me mató a mí era otro equipo. En tres equipos. El que me mató a mí vino de la entrada, vino del otro lado. Sí, sí, que venía con el otro que estaba al lado tuyo. Al lado de la nave. No. ¡No! ¡Coño! Pues a mí me marcó diferente. No sé si a ti te marcó o no igual. Pero había uno... Había uno cuando yo estaba ahí. Uno del equipo 81. Pero, Carlos, te salí y ya está. A mí me salí... O sea, los dos que yo vi... Eran dos diferentes. Sí, sí. Habían dos diferentes. Dos equipos. El equipo 81, que fue el que me mató a mí. Y el 34, que fue el que te mató a ti. Pues lo digo, el 34, el FRTP. Eso fue el que escuché yo. Claro. Ese fue el que te mató a ti. Y el compañero estaba detrás de ti en las naves. El que acabas de terminar tú. Pero tú tenías dos contigo, Carlos. Tú tenías el 84 y el 34 estaba al lado tuyo también. Y el 34 es el de FRT. El que te mató a ti. Ah, ya. Pero yo... Yo maté el de 34. A ver. Sí. Vale. El compañero del 84. No, del 34. Del 81 había que te mató a ti. Yo maté a este... El que mató a ti fue el 34. Claro. Y el que te mató a ti fue el 81. Vale. Y el que te mató a ti fue el compañero del 34. No hay tres equipos. Ya. Pero yo pensaba que ese era un bot de otro equipo. Ahora lo ves y ya está. Ah, pero lo que te estoy diciendo, coño. No me líes. El tío sube. Boom. Ok. Ese tiene toda la vida de ese un bot Carlos. Que te mató a ti. El 81. Joder. Cuando dispara demasiado bien. Vista. Espera, a ver. Claro. Y esos 2 estaban ahí. Lo que no entiendo es que no nos dimos cuenta que estaban ahí los otros 2. Estabamos en distintos niveles Ni te apuntó, eh, Carlos ¿Quién? ¿El del 81? Ni te apuntó Sí, sí me apuntó que falló y todo Vale, para mí la repetición Yo vi la repetición, me metió cuatro tiros, falló otros tres Y luego me mató Bueno, pero esto es un poco gapeo Sí Pero tú no te diste cuenta que él estaba al lado tuyo Cuando tú estabas ahí agachado al lado de los bloques No, porque ya me di la vuelta Porque ya lo estaba yendo los pasos Y cuando miré ya lo tenía encima mía Es que él fue directamente hacia ti Te apuntó ya directamente Es que vamos Porque ya es que venía corriendo detrás de mí Ya, pero cómo sabe que tú te paraste ahí en los bloques, tío Porque me venía buscando Porque corría detrás de mí Cuando yo subí la ladera Él ya estaba corriendo detrás de mí Eso sí lo vi, que estaba ahí contigo Pero bueno Y ya está Cuando yo me viré para ir contra él Y él me vio y me disparó No, no sé A ver si hay más suerte Dale ahí A ver si hay más Y este señor que está ahí parlando en el vídeo que mandó a ellos, está un poco fuera de lugar, ¿no? ¿Cuál? ¿No viste el vídeo que mandó a ellos al grupo? O Google, no sé. Se le va a la olla, otro que... A veces que no entiendo... ... 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 Gracias. ¿Vamos a Seveni o qué? ¿Dónde? Seveni. A mí me gusta. A mí me gusta Luis. A ver que miro el mapa. ¿Marcas? Vale. ¿Y Luis se va a cambiar de casa ya? ¿Te dijiste? Sí, se va a mudar. Lo perdimos como un jugador ya. Bueno, si tú dijiste que jugaste ayer con el gato por lo menos. Me imagino que porque estaba en la casa ahí cogiendo cosas o algo. Me iba para ver. La oliva no es aquí, eh. Bueno, eh. Nada, todo está... A ver, seguramente tendrá una casa ahí, pero... Todo necesita coches. El coche está pendido ahí. Yo creo que se mude de vuelta para acá otra vez. Bueno. Es más, bueno, yo le voy a aconsejar que no deje la casa que va a dejar. Bueno, no hace falta. Bueno. Pero no va a mantener la casa alquilada si no está ahí. A ver, está bien. El sí o sí se va a tener que mudar para Puerto otra vez. No sé, no sé si la decisión que está tomando es la más correcta. Pero, ¿por qué tienen que mudarse a Puerto? Porque cuando se separa... Porque el hijo... No, la hija de... De la novia... De su novia... Tiene que venir a estudiar aquí. Y se tienen que mudar aquí a Puerto. Y es algo que tienen pensado ya. Ah, la novia tiene... Ah, bueno. Entonces, ¿pero por qué se muda allá? No lo sé, no lo sé. Son decisiones que uno toma a veces... Sin cabeza. Vale, dos a la izquierda, ¿los ves? Dos a la izquierda... Los veo muy lejos. Se van a quedar en la ciudad. No, no, pero hay... Bueno, hay dos aquí abajo. Bueno, ya caen aquí. Vale, ya caen en la montaña. Sí, cayeron ahí. Ah, otros dos que están más altos. No sé si van ahí también. ¿Lo ves? Un poco más atrás. A ver... Más alto. Atrás. Atrás. 210... 215... 220... Arriba. Lo veo a la izquierda. Eso no viene... Ah, bueno. Pues sí. Podría ser, eh. Es que no... No sé... O van a... O van a... Al... Al... Al campo de tiro. Sí, al campo de tiro. Oye, no hay coche, eh. No hay ni un... A mí me da que van ahí. No sé. Es que no... No sé ni aprecian muy bien qué dirección tienen desde aquí. No. Vale, aquí a izquierda había un coche. Hasta lejos. Sí, van para allá, eh. Vamos a tener que quedar aquí, eh. Yo me quedaría aquí porque nos van a coger allí. Van a llegar ellos bastante antes que nosotros. No sé si va... Aquello es una piedra, no es un coche. Ah, bueno. No lo veo hasta aquí todavía. Vale. Nada. Olvídate. No van a fundir. Cayeron aquí. Sí, eh. Uno cayó en la iglesia y el otro a la... A la... Más a la derecha. Aquí creo que hay que haber una moto. Vale, hay una moto aquí. Vale, hay una moto aquí. La marca de una moto de Carlos. Vale, después. Vamos a ver si se dieron cuenta que nosotros llegamos. Yo voy aquí a la izquierda desde el principio. Uno en la iglesia y otro más a la derecha. Pero no sé si está en tu marca o si está al otro lado de la carretera. Ni idea dónde está. Bueno, uno está en la iglesia. Ahora sí que lo vi ahí. Cayendo en la iglesia. Bueno. ¡Mira! Está aquí. Va. Está aquí conmigo. Vale. Me está matando. Me está matando. Estoy muerto. Está en la parte de atrás. Sí, se lo vi yendo para allá. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No tengo ni que verlo. Va a saber que eso no se ve. A ver. Yo lo veo perfecto. A ver. A ver. Si tú entras en la casa así. Nos vieron caer. Nos vieron llegar corriendo. Se prepararon. Nos esperaron. Es que no tienen ninguna lógica. Bueno. Voy a ver la repetición. A ver. Es que nos vieron caer. No. Como llegábamos corriendo. Ellos ya tenían todo looteado. O sea. Se asomaron. Y había más que dispararnos. No. El tío me estaba mirando detrás de la casa. Sí, sí. Detrás de la casa me está mirando. Sí, sí. No. 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 El tío no estaba mirando en Miami. Se estaba looteando la casa. Yo estaba detrás de la caseta pereña. Y el tío ya me tenía apuntado ahí. Venga. Por favor que sí. No. Otra vez. Me voy a cambiar el mapa. ¿Va a estar ahí con este solo? ¿Va a estar con ese mapa solo? ¿Cómo que no? Me voy a hacer la programme abora dada a él? Ya. El tío está muy rofrido. T testing các автомоб 낮. Ahora como cierta Intelligence. ¿Tienes tres siete 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 sieteı siete abuevoi. Gracias. ¿Dónde vamos? ¿Marca tú? Vale. ¿Qué? 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 ¿Quién? Pues, entre tu y yo, arriba. Ahí va. Lo veo, te recojo y no llega. Ahí lo llevo. Vale, ellos van a las casas ahí. Yo voy hasta aquí. A ver si encuentro algo para dispararles. Tienen que estar por ahí, porque más lejos no llegaban. Tienen que estar por ahí, porque más lejos no llegaban. Ya no nos veo. Me paré aquí para coger algo para dispararles. Aquí ya no están. No. ¿Estás por ahí? ¿Dónde estás tú? Debían haber caído. Bueno, no sé. A lo mejor debieron caer y se desviaron. Pero... Ni vas ahí. Posible. ¿Dónde estás tú? Debían haber caído. Pues está arriba esperando a que yo suba. Vamos a ver. Ya te tiré yo ahora. ¿Eh? Ya te tiré yo ahora. Sí, cuando te vayas muerto, ¿no? Bueno, yo estoy llegando hacia ti. Ya solo fui a coger una escravo para dispararle, pero no... Bueno, sí. Mochila al 2, casco al 2, chaleco al 2. Pero si te haces parte, vienes aquí y lo coges ya. No me falta solo la mochila, pero... Me hace falta solo la mochila. No me falta solo la mochila. Pero ahora te lo cojo la mía, ¿no? Yo no lo veo. No lo veo por aquí, digo... Sí, ya lo sé. Pero no sé. Haber cambiado el dirección o algo. Seguramente, porque por aquí... Aquí hay chaleco de todo. Que carga de todo. No lo veo. Unil de nuevo. Unil de nuevo. Unil de nuevo. No, 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 no. Gracias por ver el video. Ahora están al otro lado de la carretera. Bien. Al otro lado. ¿A ti te hace falta algo, Calvo? Ahora tenemos el coche ahí. Tengo tu arma favorita aquí, Calvo. Guárdala. Necesito una mira. ¿Tú qué tienes para disparar ahí? M4 y la Vector. No hay que correr, eh. No está muy lejos con el coche. Estamos rapidito ahí. Vale, te dejo la tomigana aquí. Estoy yo en la plátara de arriba. No, porque ya no he cogido ni munición ni nada. Así que voy a seguir con la Vector. Ah, vale. No te dejo ahí algo aquí. Tengo... Te dejo 100 balas aquí, Calvo. No, no, no. ¿Está aquí? Porque está la tomigana. Yo tengo 200 y pico. Tengo la... Tengo la Vector full, así que... Vamos a ver. ¿Sabes dónde se han quedado las cosas ahora? Hay que salir por patas aquí. ¿Viste tú ventana? Sí. No, con susto. ¿La coche está atrás? Sí, ya, ya. No puedo lotearlo. Lotear una casa o dos más. ¿Moto? Caracteria principal. ¿Escuchas la moto? Sí, la oímos. Aquí hay más munición. Así que si quieres la tomigana... Ya no, ya. ¿Culata táctica para la Vector que hace falta? Tengo... Muy claro. Te pico. Ahora mismo voy casi full. A mí me falta una mira un poco mejor y... Sí. Nada. Vámonos. Ahora sí llego por coche. Voy. No tengo más gracias. Al cargen executive. No me encontrame algunos y todos zittennos conmigo. Deül trotzdem. Un cabecanendo. Sigue por el azul Tengo que no los cojo Márcame Gala No sé, en... Post-op, pues ahí Casi te llevas la... La mesa puesta, ¿no? Paramos ahí, ¿o qué? Sí Sí Joder, ¿qué fue eso, Carlos? Aterrizaje, por sos Aterrizaje, por favor No No Un minuto Ahora voy a caer aquí al lado de ese agua Ahora voy a caer aquí al lado de ese agua Cabeza el agua El agua Ahora voy a caer aquí al lado de ese agua Lecce el agua Se va a bajar aquí al lado de ese agua Ahora voy a caer aquí al lado de ese agua ¿Tu licencia de Windows expirará? ¿Qué licencia? ¿Está de Windows? ¿Tú qué tienes para disparar, Carlos? Mira, toma, te dejo la Mini 14 aquí Vector y M4 Pues vente aquí, aquí dentro tiene la Mini con munición y carga rápido ampliada Bueno, si quieres, pero... ¿Pero qué tienes tú? Una... Un Windows 10 pirateado que voy a tener Ah, vale, es que yo... Es que no sé si todavía en Instant Gaming, antes tenían la oferta por 10€ en el Windows 10, eh A la Delta, dirección W más o menos No sé si todavía lo tienen ¿What? El Windows 10... No, solo... ¿Lo que era la Delta? Sí... No, el Ala Delta Qué puta, ya no lo tienen, antes tenían... ¿Eh? Antes tenían el Ala Delta, ya no lo tienen aquí Estaba mirando, creo que donde está el... Paquete Viene el avión para nosotros Bueno... Ese no... Ahí está... Ahí está el paquete Lo cubrimos Bueno, tú y yo no, porque con la mira de dedos que tengo no puede ser muy gran cosa No, yo no tengo mira tampoco Bueno... Aquí está la Delta, Carlos, satélvizaron aquí Al Ala Delta... ¿Lo ves? Aquí, delante mía, a la derecha, está la Ala Delta, tío No, 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 no lo veo Al lado de la fogoneta Vale, acabo de ver la sombra Al lado de la fogoneta está la Ala Delta Sí, sí, sí Está en la otra casa Está en la otra casa, ya Ya se fueron Pero que está en la otra casa, eh No, no escuchaste el coche que se fue Ah, no, está arriba Está arriba, en el tejado de la otra casa Espera, déjale bajar Vale, ahora iré Voy a ponerle la Delta ahora Vale, cuidado, tiene que haber otro No sé si el otro que se fue, a lo mejor con el coche, ¿no? Es posible Vale Vale Mini 14, le cogí la mochila de tres aquí también, Carlos Mira, te dejo aquí la mira de dos, toma Vale, voy Eh, no Espera, te dejo Dos Red Bull Y... Dos kits aquí abajo Ahora cojo el resto Eso es lo que era, la ganada Tiene la mochila de tres y... Aquí, eh, eh Hasta la mira ¿Vas a tener que tenerlo tú? No Ah, espera, se me coló ahí en la... En la UMP, ahora la tienes ahí abajo Abajo de todo Vale 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 Y aquí dentro tiene... Red Bull y... Kit, eh Aquí Vale, tengo tres kits ya, no me coge más ya me parece Tengo la mochila a tope, tío Tengo la mochila a tope, tío ¿Por qué tengo la mochila a tope? Joder, encima me llevé la mierda de mochila de este Mira Carlos Mira Carlos Me cambié la mochila pensando que yo se lo tenía de dos Y adivinar Tengo esa mierda de mochila de este ¿Pero eso que es de dos o de tres? De tres, pero es un skin Ah, vale Pero la que tienes tú era la mía Porque a mí yo no pongo esa mierda Ah, vale Es que a mí me parece muy cantosa esa, ¿sabes? Vámonos Otro a la Delta Y de la hacia donde vamos? Ese fue el otro Está cerrado aquí, está allá Vamos a ver, ¿cómo puede ser eso que no encontramos? Mira, tío Estamos jodidos con eso Va a la derecha hay gente No, es como un skin para la mochila Como si fuera una mochila de marca, ¿sabes? Con diseño y tal A ver, en el mapa de nieve a lo mejor no está mal Pero aquí es súper cantoso Si te ves desde lejos A ver si me encuentro otra Y lo peor es este Que yo no lo tengo puesto Pero como el otro lo tiene puesto Me lo llevo yo también Si Un coche, un buggy aquí a la izquierda, eh Carlos Aquí tiene que haber gente ¿Lo ves? ¿Dónde estoy yo? No, pero desde aquí no puedo ver el buggy No, pero desde aquí no puedo ver el buggy Un coche verde y un buggy hay aquí Un coche verde y un buggy hay aquí Vale, vale Vale Ahí viene la derecha A tu derecha A la izquierda, sí A la izquierda, sí Ahora, ahora a la izquierda Bueno Hay un coche verde y un buggy No sé si la gente está dentro ahí todavía No tengo ¿Lo ves ahí? Sí ¿Lo ves ahí? Sí Ya te digo, no sé si han salido hacia la montaña en... ¿En N o no? ¿En NW? ¿En N o no? No me mira que han salido porque ahí arriba está abierta la casa roja Todo abierto Bien vale donde va contigo en el avión se me ha metido en la zanja, ya no lo veo me estoy revisando un poquito la zona de aquí, puedo ser casi se me ha metido dentro de la zanja se me ha metido ahí dentro, está bastante cubierto ya están, donde está la cola en la otra parte de la cola lo veis ahí en la entrada donde está la cola no, desde el triángulo no lo veo bueno, donde está la cola, esa parte ahí están metidos los dos intento vale, ya me vieron vale, está ahí dentro, lo veo me quedan en total desventaja aquí no, no, nada no, nada no, nada ahí está está ahí está está ahí está Con la mierda de mira esta No, salió por detrás A la derecha Se ha metido por detrás La desventaja de ellos es que tienen que venir hacia nosotros, eh, Carlos Cambio de posición Vale No, no, hay gente aquí Ojo fuente por detrás Sí, ya, están aquí Es que, vamos, que no hay manera No sé cómo es mi tío por la espalda si tengo el árbol ahí Estos son los que vinieron de la casa Una vez Uh, que va, estaban al otro lado Ah, bueno, los teníamos a la izquierda, no a la derecha No venían por detrás, venían por... Los teníamos al lado Había los dos del avión y los otros dos más arriba Sí, más arriba, pero estaban a la izquierda, no a la derecha Yo pensé que estaban detrás de nosotros y estaban delante de nosotros No, había, no, no, los del avión no fueron, que te mataron a ti Eso lo vi, a mí me mataron los del avión No, no, yo no estoy diciendo que fueron los del avión, Sore Ya, estábamos justo entre dos Ahí, yo me moví justo para estos Ahí, pero quedan, me cogieron los otros por detrás Muy mal Bueno, está listo, Carlos, está listo, tío, pero en tu casa está el Windows Oye, yo creo que tengo todavía un programa ahí para activarlo, tal vez No, yo tengo, yo tengo Ah Porque me parece raro, ¿sabes qué quiero decirte? Oye, hay algunos que solo te activan durante unos ciertos periodos de tiempo, no te los activan Pero los he activado y nunca me han reclamado nada, no sé qué habrá pasado Bueno, ahí vengo Porque me vine a tener con el ordenador y el Office, los compré Con partidarios en Instagram, pero tienen bastante barato El 2019 es la última versión Y K Y Y Y Gracias. 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 ¿Dónde vamos? No tuvimos el sitio favorito. Caemos, no? A ver... Ya estamos encima. Salta, salta, salta. ¡Ah, cabrón! Claro. No viste aquí... Yo sé que va a ir otro sitio, ¿vale? Hay otro sitio, porque no lo avisaste antes Claro, depende porque tú lo habías visto ya Ya, pero cuando cae tan vertical, ya lo sé ya o si no, no Ay, mamia Joder No sé ni cómo salto para abajo, Carlos Lo voy a hacer aquí No, no jodió con lo que o es No, porque las cosas caen abajo Te dice No sabía No No me fui por si acaso No, sí que tienes que ir, porque si no te compras la cosa, pero... Eh... Es que las cosas que eran ahí, no sé si era todo o se reduce, pero... No, me imagino que se reducirá, no será normal Que todo el loter se amontone ahí en el suelo, en un espacio tan reducido Para que desaparecer algo del loteo, porque si no... Nouy... Lo necesito... Tengo tres, mira T3 ¿Quieres una? Creo que más de dos no te hace falta Ahora que necesito una mochila aquí Chuta Así que muchas cosas quedaban bien, a ver que eran pocas Encima del edificio donde estaba yo no cayó ninguna bomba Claro, yo salté para abajo, casi me mato Yo también, yo me tiré ahí a lo loco Bueno, me voy a saltar, voy a saber lo que viene Y encima de este edificio no cayó nada Dejé media vida ahí en la caída Ah bueno No nadie se dio cuenta, no pasa nada Vamos a revisar la casa Y a ver lo que hay Escucho a alguien aquí Voy a ser a ti No, no, voy a ser a ti No, no, voy a ser a ti Voy a ser a ti Está aquí Un bot ¿Estigo? No, un bot Está ahí ¿Dónde? En la marca Hostia Hostia Está el azul aquí Dentro tuyo Ahí está Ya está muerto ya Ya está muerto ya Ok No tendrá nada Mp5 Mp5 Munición de 9 Munición de 45 Mp5 Mp5 Munición de 9 Munición de 45 No, no, no Vámonos 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 Ya no paro ya Ya la carrera es hacia delante Para atrás ni un paso Vámonos Vámonos Tengo 9 de Bull Qué locura Tómatelos Vámonos Lo estoy haciendo ya Otra mira tío Bueno, luego me das la de 3 Sí, yo tengo la de 3 Mp5 Perfecto Joder Deja toda la munición ahí Pa' bueno Eh, qué pasa ahora ¿Por qué no me descarga el 1p5? Me dispara el equipo No sé dónde No sé dónde Creo que es un bot No, no lo veo A ver, por fin Molestia ¿De delante tuyo lo escucho? Sí, pero no lo veo Ah, vale, ya lo veo Muerto Más Más ahora lo he hecho de una corita porque no sabes el pupa ahora lo he hecho de una corita vale gente delante mía vamos a ver si lo veo ahora, estoy ya subiendo de aquí vale 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 me queda un kit si te hace falta vale 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 Vamos a la gente a la derecha. Otra mira de 3. En la montaña, en la derecha, tiene que haber gente, Carlos. Si, oigo los tiros y eso. No, pero más cerca, más cerca habría gente. Cuidado, bomba. ¿Quieres que estás aquí o vamos aquí a la izquierda? Vale, veo humo. ¿Humo o una nube aquello? No sé lo que es. Creo que es una nube. ¿Una nube? ¿Cómo va a ver nube? ¿No la ves ahí arriba en la montaña? Ah, es un reflejo de las nubes. ¿No ves las nubes a la derecha? ¿Dónde, Carlos? Joder, arriba a la montaña. Ya, pero que montaña, hay un montón de montaña ahí. Yo no sé que te metes. A ver, a tu derecha, a la montaña que está ahí a tu derecha. ¿Ves ahí las nubes? Ahí, mira, mira. Dirección 235. ¿No ven las nubes? Ah, pero las nubes que están arriba, ya, ya. Pero es lo que te estoy diciendo. No ves las nubes. Las nubes están arriba, no están abajo. Disparando, disparando aquí del bunker. ¿De dónde? Vale, del bunker. Del bunker, del bunker. Ahí. Vale, viene corriendo. ¿El qué? Joder, te lo estoy marcando. Viene del bunker. Por la derecha. ¿Otro más? Ah, vale, vale, vale. ¿Lo ves? Claro, mi amor. Vale, se fue hacia atrás. Está por aquí. Está por aquí. No veo. Muerto. Vale. 180 metros con la M4. La abuela. Se cierra. Cuidado que el bunker tiene ganas. Eeeh, ese cuarto tiene. Vale, veo gente de nosotros. Gente de nosotros. Gente de arriba en la montaña. Vale. Se cierra. va. A la derecha arriba hay gente también. Vale, están subiendo. Los de la izquierda Carlos, los de la izquierda Están por aquí Están subiendo Vale No me contó los dos A mi me contó uno ¿Seguro? Ah, no sé Se me salió dos A mi me salió tres No mal A mi me contó uno A ver, aquí hay dos cajas Ya también cayó la caja de uno Mira, caja de uno Soren, déjate delotear Porque quedan siete Quedan cinco Vale, cinco, mejor Lo pones más fácil Vale, mira, la caja está cayendo al lado de nuestro ahora En frente mía Sí, lo estoy viendo Pero no tenemos ángulo para cogerla No, ni ángulo ni para protegerla siquiera Voy para ahí, eh O están detrás de la montaña O están aquí al lado No vayas como locos, Carlos Tengo que irnos juntos Que quedan cinco, ¿sabes? ¿Ya cogiste la caja o qué? Sí, tiene la AW Ven para si la quieres coger tú Yo no la quiero Voy para detrás Voy para detrás Voy para detrás ¿Dónde? Voy para detrás Ahí, ¿dónde está el bunker? Vale, en el bunker Pero detrás, por detrás Está dentro del bunker A ver si me puedo echar humo o algo ¿Dónde? Denunciado No, 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 no No te... No te tengo nada, ¿no? No te tengo nada, ¿verdad? No Joder, qué putada. Ay, jorawichito. Me cajo en la puta. Qué bueno. Voy a coger contigo. No fallo ningún disparo. El compañero no falló todo el disparo. Yo no fallo ningún disparo. Así que voy a coger aquí. Gracias. 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 ¿Dónde quieres ir? Jajajaja. Caldito. Es que raro. No se para qué preguntas nada. Porque es más camo, eh. Este mar. Venga al bar. Una cervecita. Tú invitas, eh. Voy a empezar a cambiar de bar ya. Voy a empezar a cambiar de bar porque el camarero ya empieza a mirarme raro ya. ¿El camarero o la camarera? No hay nadie, eh. Por eso quiero cambiar de bar, porque me está mirando raro el camarero. Vale, hay dos que van al final. Doy la vuelta, voy contigo. Hay dos al final, eh, Carlos. Lo veo. Ahora cuando me hace falta la vincha, esta no la encuentro. Putado. Ahora tiene, ¿no? No. A ver si consigo saltar a algo. Ay, qué mala suerte. Cuando quieres ir para allá, no hay manera. No hay. No, es que quieres saltar al otro lado, eh, no. Sí, con un poquito de cuidado. Sí, pero se enganchó la cabeza. Como tiene la cabeza de acero inoxidable, bueno. La ventaja es que estos tienen que venir hacia nosotros, eh. Entonces... Digo, estos que estaban... que caían al final tienen que venir hacia nosotros Si ¿Eso fuiste tú? Si ¿Se encontraron con alguien ahí? Están matando entre ellos ¿Tiene pinta, no? ¿Qué pasó? No lo sé No, como tú te estás riendo, eh Se matarían entre ellos No, no, como tú te estás riendo... Deja que te diga algo gaseoso y tal Igual eso es bueno, como que se están matando entre ellos, digo Otra cosa no puede ser Te aprieste una puerta ahora, cabrón Si No se le quite de mi. Y al otro lado de la calle. A la ligera, bueno no va a ser. Ya tengo, me falta solo el casquito de dos. Perfecto, mira. Y una mira buena. El trasto este que tengo, necesito una buena mira. Vale, ya se está cerrando ya. ¿Qué tienes? ¿Qué trasto? M24. Joder, es que yo en este mapa casi nunca lo he encontrado todavía. No. La Kar98 sí, pero la M24 todavía no. Vale, casco de todo. ¿Ya tienes o para mí? Sí, no, lo he encontrado un casquito del dos. A ver. Ahí se encuentra uno para mí. Ah, vale que te falta, vale. Sí, sí, te lo tengo. Mira, por tres necesitas. Ya tengo. Acaba de recoger una de aquí. Sí. Pero, ¿tú no tenías todavía? Sí. Ya se te digo. Ah. Se me empecé a ver. Gente, gente, gente. Aquí. ¿Dónde? Joder, no tenía ni munición ya. Aquí, aquí. Necesito munición de 45, tío. ¿Qué munición necesita? 45. No tengo. Tengo 29 balas. Toma, 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 toma. Toma algo. Creo que agarrar el tío. A ver. Sí. ¿Diste si el tipo de que aquello muerto tenía algo? Poco. Lo poco que tenía me lo había ido. Vale, aquí hay munición de 45, te la cojo. Ah, no puedo. Ven a buscarla. Ah, ¿dónde está? Aquí hay un kit por si quieres joderlo. Tengo un 9. Un 9 aquí. Aquí, aquí fuera, aquí fuera. Joder. ¿Dónde está? ¿Soy? Aquí, donde está mi copo. ¿Vas a la izquierda? No, no, ahí no. En los pasillos de la izquierda, donde estabas mirando. Está en la casa ahora. Cúrate, Carlos, échate un kit. Está justo en la casa al lado tuya. Estaba mirando donde está, seguro. Recarga. No, está en la casa al otro lado. Carlos, te vienes a la ventana. Está en la otra casa. Hay una ventana ahí. Vale, salió. Está en la izquierda. Vale. Vale. Si te sales ahí, lo puedes coger. Ahí está. No hay ventana. No te da para saltar a esta hora. ¿Estás esperando o qué? ¿De verdad? ¿No lo escuchaste? Que estaba ahí abajo. Sore, me estás diciendo que salte. No, yo te dije que no puedes saltar ahí. A ver. A ver. Yo no sé. A mí me estaba esperando ya el tío. Yo salí y ya me estaba esperando. No. No, que vaya. Ya sabía que estábamos nosotros ahí, eh, Carlos. Ya estaba mirándonos a nosotros. Ah, desde lejos. No sé si era del mismo equipo que el otro, pero... ¿Y a ti, Carlos? ¿Eh? Sí. Yo creo que me he tenido más o menos controlado. No sé si por el ruido o por qué. No, de a mí, venía hacia mí y ya me tenía apuntado ya antes de que yo saliera del muro. No se volví de ahí. No, no te venden. No, no. 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 No es cierto. Gracias por ver el video. 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 Vale, vale. Esto es algo cosa tuya. Yo te doy mis ideas y tú planificalos. ¿Dónde? ¿Qué vio? ¿Te ves arriba? Al par. ¿Dime? ¿Al par? No. ¿Al basara? ¿Aquí, al centro quiero saltar. Vale. Cambio de jugada a ver qué tal. Porque siempre somos lo mismo. No hay un búsqueda aquí al lado. Podemos ir a por él. No tiene bandera creo. No, yo estaba viendo que no tenía bandera. No hay un búsqueda. No hay un búsqueda. ¿Cuánta gente, Carlos? Tengo las lanzas cohetes. ¿Sí? Puedes meter un pipanazo ahí. Vale, hay gente aquí. ¿Contigo? En el tejado. El puto lanzamisil este tiene un desvío brutal. Es imposible que el misil se caiga para abajo. Vale. La ligera está aquí. Bueno, algo necesito ahí para disparar ahora porque no tengo nada. Joder, aquí hay M16, ligera. No, no, ahora cojo la... Hay una escopeta, chaleco, lo que no hay, casco. Mochila del 2. En las casas que acabo de dejar yo atrás hay cosas. A ver, ¿dónde está la...? La ligera y una M16. No, más que nada. Para dar cargo de munición ahora. Más que nada, mochila, porque la... La mochila del 2 también había una ahí. Ah, sí, sí, ya lo cogí. ¿Toma? Entra, entra, entra. Vamos a caer nuestra bala. Hay gente aquí, Carlos. Es que escucho a gente aquí, donde están disparando, pero es más cerca. Ah, ahí salió. Ahí está. ¿Ves que escuché a alguien? Dije que escuché unos pasos aquí al lado. Vale, vamos para el búnker. No tengo C4, ¿eh? Yo sí. Vamos a ver si tengo más munición del 5. Y dice que lo va a ir apagado. Seguramente era un bot, pero... Sí, seguramente. Vale. Tira ahí. Aquí también hay una. ¿Tienes otro más, Carlos? No. Aquí hay otra entrada, ¿eh? Vale, a ver si aquí abajo hay algo. Ah, tenemos otra salida después. No, hay una salida ahí. Fue mala munición del 5. Ah, claro. Ya te llevaste la... La... La 24, ¿no? No, te la voy a dejar para aquí. Jajaja. ¿Casco de 2 aquí? No tengo. Bueno, la M... La carmigo yo. Ahí sigue. Te dejo la ligera, si quieres, ¿eh? Vale, si ya tengo ya la... No, la ligera, nada más. M24. Ahí va, la ligera. No hay otra vez. ¿Eres? ¿Neccesitas una mira? Aquí hay una de dos. Allí hay mochila de tres. ¿Dónde? Y donde está yo hay una mochila de tres. ¿Dónde está la D3 que te dijiste? ¿Dónde está la D3? ¿Dónde está la D2? Ya no sé dónde está Ahora sí que no sé dónde la D3 Ahí está ¿Tenemos CO2 para acá salir? Sí, tenemos que salir aquí Vale, pues lo estoy diciendo ¿Por dónde vas a salir? Por ahí no hay salida, ¿no? Sí, claro Qué susto He pensado que había gente ahí dentro No, están arriba Cuidado Cuidado La liamos Oye, pero si se quedan enganchados Me quedo marcado ahí ¿Cómo me he marcado? ¿Por qué no apuntaste por eso? No, yo lo tiraste ahí a lo loco No, no, yo tenía el puerto A ver si viene el otro lado ahí ¿Dónde está la munición de 45? Que había un montón ahí Ahí está Hay un montón de gente aquí, ¿eh? Ahí está Ahí está Vale, frente mía en el búnker En el que está más cerca Ah, no, si no es un buke ahí No sé si es un buke o no, pero es que hay gente No, hay un buke, sí Bueno, no sé si tiene entrada Vale, vale No tiene bandera, pues hay uno aquí, ¿eh? Vale, ¿dónde? Esquera, derecha Guau, me están disparando por detrás Están aquí, están aquí, están aquí, están aquí los dos Espera, quédate ahí, yo voy por la izquierda Están los cubos de la derecha, tío A ver si repartimos Vale No Vale, uno tumbado El otro está conmigo El otro está conmigo Ya está Bien ¿Tiene algo ahí? No, no hay nada No me sirve nada No me sirve nada Tampoco No Agro de cura siempre está bien Vale, gente, gente, gente enfrente En N En la otra montaña Y aquí abajo hay otro, ¿eh? En N, vale Vale, cuidado, aquí abajo hay gente, ¿eh? Vale, el otro lo tenemos ahí Y hay que ir para él Vale 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 De por eso no me moví ahí Porque me estaban ya... Menos mal que tenía mala punta ahí, ¿eh? No me hizo daño al chileco, ¿no? ¿No están aquí arriba, en la montaña? Sí, ahí hay uno Vale, con el asqueado tenemos gente, ¿eh? Quítate las botas, Carlos ¿Está justo al otro lado de la montaña? No sé, no sé, estaba aquí Sí, sí, lo escucho, lo escucho Vale, veo gente corriendo aquí, que no sé si es el mismo Aquí, hay dos aquí ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Mentira? Hostia, me disparan de otro lado ¡Mierda! Me disparan de otro lado ¡Mierda! Denunciado Que si les... Vale... Me tiraron de otro lado, tío Ay, ay, algo estaba mal aquí Estaba allá arriba, le estaba disparando, de repente me mataba a mí ¿No me estaba disparando? Había... Había otro disparando de lejos No, pero no me dio a mí A ver... A mí sí, tío Me tumbó por todos lados Joder, qué putada Los otros dos estaban justo al otro lado De la montaña Tienen dos en la... En la otra montaña de allá Que nos estaban fundiendo Bueno... Al menos uno me llevé ¿Eh? Al menos uno me llevé Y yo también Te he dicho que pusiste carequín solo No, ahora... Cambiamos Es que siempre salía el mismo mal Que salga el que salga Si Gracias. Gracias. ¿Dónde quieres ir, Carlos? ¿Qué? ¿Añemos? No, no. No, no. No. Vale, veo unos cuantos que van ahí. Vale, ¿tú dónde vas? Al último edificio, Grato. Vale, veo otro contigo. Da la vuelta. ¿En serio? ¿Que no tengo nada aquí? Vale, veo uno debajo de mía. No va de tiempo de cargar. Vale, está aquí en este edificio. Vale, no. Vale, vale. Vale, vale. Vale, no. Sí. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. ¿En el edificio delante tuyo? No, subiendo en la montaña Vale, muchacho Están aquí abajo Marcado Marcado, de los más que yo donde están Vale Joder, no me lo carguen, me cago en la puta Vale, uno muerto Hay uno al lado tuyo, Soren ¿De dónde está? A ver si te lo puedo marcar por ahí, más o menos ¿Por fuera? ¿Eh? Sí, estaba caminando por ahí, entre las casas Vale, acabo de ver a otro Dirección, está aquí intermedio a las casas, vale Te lo marco Necesito un arma, eh Nomás que tengo la Winchester y el arco Aquí hay un montón de cosas Cuidado que tienes al lado tuyo uno, eh Ya, ya, al lado está bien ¿Dónde está el tío? Estaba viéndolo por ahí, al lado tuyo estaba Estaba viéndolo por ahí, al lado tuyo estaba Tiene que estar por mi espalda, porque lo escucho ahí Tiene que estar por mi espalda, porque lo escucho ahí Joder, hasta los azules aquí ya me cago en la puta, voy con el culo al aire. Cuidado ahí tiene que haber el tío este, Carlos, en el medio. Solo te digo que no vayas a los locos y después te cogen pelota. A ver si lo veo. Bueno, tengo mochila todavía. Yo le doy el 1. Vale, mochila del 1 por lo menos. Vale, aquí hay un sombrero, así que una caja, un MP si quieres aquí, Carlos. Mp5, Vector. Llevo la ligera. Vale. Estoy bastante bien, entonces no me voy a hacer el tracheco de dos, sin mochila de dos, a ver si lo encuentro. Vale. Me da que están aquí al otro lado de la nave, porque veo aquí que han pasado ya. Quédate la puerta que no lo encuentro. Date la puerta. Quédate la puerta. Te lo quedare. arriba en la montaña. Escucho los disparos ahí están ahí, ahí ve uno. La marca es uno, pero no sé si lo han tumbado ya bueno, más hacia la izquierda. En la otra montaña en esa dirección había uno Oye, ¿pasaste al lado de una caja, cabrón? ¿Tienes cuenta? ¿Eh? ¿Pasaste aquí al lado de una caja y no te diste? Uno muerto, lo maté yo. Ah, vale. Vale, gente en el bulking de Marco, a ver. Hay que seguir. Estamos fuera. Ya tengo el azul en el culo, un metido ya. Ejem, pedo. Aquí abajo hay uno. ¿No lo viste? Delante de la roca, ¿no? Sí. Nada, están disparándote la montaña. Vale, cojo la derecha y la izquierda, a ver si lo cogemos todavía. Vale, está aquí abajo. Tiene el silenciador. ¿Te hace falta, Carlos? No hace falta de todo. Pero no voy a parar porque si no voy a morir. A ver si puedo echarme algo para cogerte el silenciador de la de acá. Ah, guay. No tengo acá tampoco. ¿O qué tienes? Tengo, yo te lo acabo de decir, la ligera. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Sólo la ligera? La ligera y la wing. La wing. Ah, bueno, no, no, no. Ahí no puedes meterlo. Ahí no puedes meterlo. No, no. Tampoco te sirve. Tampoco te sirve. Kit. Rebull. Kit, rebull, sí. ¿Aquí? ¿Dónde estoy yo? Justo aquí, delante mío. A ver si te sirve algo más. ¿Otro que hay aquí? Joder. No, pero ya cogiste la munición. Agente, 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 agente. Encima de nosotros. ¿Dónde? Arriba la montaña. ¿Aquí no nos estamos? Encima de nosotros. Vale. Lo tengo justo enfrente. Lo tengo justo enfrente. Vale, voy hacia la derecha. A ver si lo puedo coger desde aquí. Joder, y me tumba a mí. No me jodas. ¡Vamos a mí, vamos a mí! ¡Vamos a mí! Vale, me están disparando del otro lado. Vale, me están disparando del otro lado. Vale, me están disparando del otro lado. Da igual, es que tengo uno a la izquierda, otro a la derecha y el otro al otro lado. Da igual donde me meto. No había manera ahí. No había manera ahí. Ah, vale, había otro más. Claro, los que mataron a ti, había dos ahí. Sí, por eso no lo vi. Estaba uno delante tuyo y el otro estaba encima de la roca. Y no me dio tiempo llegar ahí para dispararle. Sí. 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 Gracias. 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 ¿Dónde vamos Carlito? Gracias. 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 ¿Dónde vamos? ¡Ay, que no he mirado! Vamos a la prisión a ver si van 40 más. Vale. Vale. A ver, que no he saltado yo No, igual, está bastante lejos El vuelo donde salta, ahí no hay sec Pero por lo menos a lo mejor tiene su hotel milta y le coja un coche ahí No veo nada Bueno, a ver, ¿dónde estás tú encima del puente? A ver si no me lo quitan el coche A ver, yo tengo el coche Ya me lo quitaron Estoy muerto Sigue hacia mí, yo tengo el coche aquí No me quitan el que voy a coger Me avisa Ahí tengo, yo tengo el coche Vale Está guapo ahora lo que han llegado aquí, Carlos ¿Cuál? La lluvia, los truenos y tal, está guapo Está un poco el materialismo del juego Al principio cuando los huevos que hubo recién empezado lo tenía también, ¿eh? Sí, pero por lo que tengo entendido estaba... La niebla La lluvia y todo Claro, pero el huevo no estaba... Bastante bien... Como se vea, ¿relentizado o no? Está bien texturado para que fuera fluido Aquí te queda el coche Aquí te queda el coche Caerá libre casi ¿Eh? Casi caerá libre ahí Ya voy Sí Viene un coche de arriba, ¿eh? Sí, yo No, eso no es tú Uno está aquí arriba donde estaba yo, Carlos Cuando estoy yo hay gente aquí arriba, ¿eh? Y no he encontrado nada para disparar todavía Bueno, ahora lo revuelvo El coche está aquí, ¿eh? Un coche rojo No, no, se cayó para abajo Está en la casa donde marque yo un coche rojo Tú venías con un buggy, ¿no? Sí Hola, hay un coche rojo ahí ¿En la marca amarilla? Sí, justo por el lado hacia mí, no hacia ti Vale, uno tumbado Vale, uno está aquí, ¿eh? ¿Dónde? Lo maté yo En la casa conmigo Y el otro no sé dónde está, ¿eh? ¿Va? ¿Va? Así que cuidado, tiene que haber otro, eh, Caldo Vale, vale, vale Vale, vale Vale En el tejado, arriba de todo Ahí, en la entrada En el edificio alto, justo en el medio de todo está No tengo mira de aquí para cogerle en condiciones Que sigue, sigue arriba Sigue arriba Justo arriba en la entrada del edificio Pero no vayas corriendo para que no sepa que está ahí Ahí sigue, lo coge ahora Si sube, está justo fuera, Caldo Salto, sube, sube, sube Salto para abajo Y va hacia mí ¿Lo veis? Está subiendo hacia mí Vale Como un salto para abajo y no se curó Bueno, está aquí, Carlos, eh No se hizo ni daño Vale, loco ¿Quieres para curarte? Sí, tengo ¿Eres querido y todo? Sí, sí, tengo, tengo Tengo casi una mitad de seis tiras ahí en el suelo Eso es la mía ¿Cómo lo viste eso, Carlos? Se me puso ahí Estoy curando a ti y lo veo Te vea un puesto más delante para que no lo veas Lo hubiese visto igual No creo, si me pongo más delante no No, lo veo igual Date cuenta que no necesito mirar para el suelo para verla Sale en el indicador Cuando pulse F, te estoy curando a ti y lo veo ¿Tú qué llevas para disparar, Carlos? TKS ¿Y el otro? La M16 que la cambiaré ahora en cuanto pueda Oh, la C4, el C4, oh, señor, muy bien ¿Qué hago yo con tanta munición? Bueno, al final me llevo la B, me llevo munición de 7 Ahora podemos probar el C4, Carlos Ya lo he probado, ya Ya yo sé, el otro día casi se mata El coche de ellos está aquí, eh Las naves están todas revisadas ya, Carlos Mira, como soy tan bueno Mira, otra mira de 6 para ti, Carlos Mira, te lo dejo aquí abajo en la entrada, ¿vale? Ahí está la mira de 6, toma Cuando sales abajo tienes la mira de 6 No lo sé Tienes el chaleco de 2, ya ¿Encontraste el chaleco de 2? Oye, el chaleco de 3 Ah, bueno No sé ni cómo han laoteado esas entrevidades No sé cómo han laoteado, porque hay unas naves que están laoteado, otras que no están laoteado Fueron a por ti, Soren No miraron si había laoteo o no No, pero hay laoteo, o tú fuiste a las naves primero, Carlos Tú fuiste aquí primero Yo fui a dos naves nada más Ah, guita Se metió con el buggy para dentro Hostia, ese buggy no sacas más, no creo, ¿eh? Tiene pinta de que no No, me diría que no Otra SKS, perfecto No sé si las naves que yo... ¿La casa la registraste desde aquí abajo? Sí, sí, la registraron ahí Carlos, ¿usted necesita almohadilla? Ya tengo Vamos La venda que la suelto Ahí es que... ¿Qué te digo? ¿Está revisado o no revisado? Pues esta mira, ¿no? Que estaba aquí Carlos, te dije que la mira está aquí en la entrada, tío Ah, no, ya vi Salí corriendo Dije que te lo dejo en la entrada Pues sí, aquí sigue En la entrada esa de la casa grande Está la mira esa ahí La mochila más rara esa Bueno, le salió mal la jugada Uno para ti, uno para mí Espérate tío Ah, ok, hay que salir Bien Vale, yo Los contenedores han quitado ahí atrás Vamos Voy a ver si puedo sacar el coche Porque es el único vehículo que tenemos Porque el buggy no creo que se puede sacar de ahí El buggy está atravesado El coche aquí fuera No, no, ya tengo el coche de esta gente Que está todavía bastante bien Opa Es que hay un coche, ¿no? ¿Eh? A ver un coche ahí A la derecha en la nave A ver un coche puente El que tiene si hay que meter A ver un coche ¿Los tiene estoy tatuado o qué? Estaba en el edificio durando ese Está en la marca mía ¿Los ves? Si Ah vale Joder, yo no le doy a él pero si me da a mi Manda cojones ¿Lo ves Soren? Si, si lo veo, me dio a mi también ¿Si? Joder ¿Y como que no puedo ampliar la distancia de desplazamiento? ¿Lo han cambiado o que ahora Carlos? ¿Sabes que te digo? A la Delta encima Carlos, ¿cómo es? Ah, olvídate, me siguen disparando A la Delta por detrás, al lado tuyo Dale Lo veo, lo veo El otro nos está haciendo un sándwich con el coche Vámonos ¿Dónde está? Vamos, sube Viene con el coche por la espalda No entiendo Está abierto No entiendo No entiendo No entiendo Sí, en igualdad, solo ranked ahí. Bueno, no hay bots, eso sí es verdad, pero también se encuentra, yo pienso que no se encuentra, bastante tramposo ahí, eh. Sí, tío. No, porque hay uno que me dice que juega en ranks, que es normal, sale puro bots, no se da, no solo bots. La verdad que hay tramposos también, ya lo probamos al otro día. Ah, claro, pues eso no, pero dice que no hay bots ahí, sí, pero... Vamos aquí arriba a las casas a ver si hay lo que hay. Me ha dejado ir al coche de aquí, claro, porque la zona ya está bastante pequeña. No, ¿por qué te crees que te dejes el coche ahí? ¿Para ir a buscarlo atrás o atrás, o qué? Pero estaba al lado, ¿no? Ahí. Ya me salí... No. Ah, claro, está abierto aquí, eh. Ya el coche ya lo dejé, pero ya... No, no voy ni a las casas, porque aquí está ya abierto. Sí. A ver. No. 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 A ver si tu quieres ir a otra dirección avisa eh, que a los amigos está igual, a los otros todos ir ahí para no quedar muy quietos. No escucho gente en el este, de donde venimos nosotros y en el oeste también escucho a la gente. Vamos a ir aquí, espero que cierre hacia abajo. Dependiendo de donde cierre, podemos volver hacia delante o hacia atrás, a ver. Aquí está bien porque tiene desnivel aquí y tienes las casitas. No, no, están detrás de los árboles ahí, los árboles ahí. Más en dirección este, ¿no? Entre 60 y 75 más o menos, me sale a mí. Vale, escucho gente de arriba. Encima tuyo escuché un disparo ahora. No, 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 no. ¿Coche? Vale, está aquí. Hay un coche aquí. ¿Un coche? ¿Lo ves el coche? Sí, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Vale. No sé hacia dónde se fueron, pero... No sé hacia dónde se fueron, pero... No sé hacia dónde se fueron. No sé hacia dónde se fueron. Otro coche arriba. ¿Moto? De la misma dirección viene una moto. Pasa aquí abajo. ¿Eres tú? Sí. Tenía la moto aquí al lado para que se fue. Otro coche por la carretera abajo. ¿Quién el blindado está aquí? Escucho el blindado. Vale, está al lado tuyo, un coche, un buggy. Un coche también pasando por encima mía. Sí, una maría. Vale, Carlos, hay que moverse. Vale. ¿Queremos aquí o vamos a cruzar el otro lado? Yo no cruzaría. Vale, voy contigo. Los coches se aparcaron aquí abajo, ¿eh? No, ya. Todo el mundo se fue del pueblo porque es la única zona que está dentro ahí. Tampoco. Vale. Toma. de ahí. Vale, veo gente aquí. Corriendo. Vale, aquí hay un coche y hay gente ahí. ¿Lo ves? Detrás de la nave. Hay uno a la izquierda del coche, hay uno. No, está lleno todavía de gente aquí. A ver dónde cierra ahora. Ah, hay otro coche ahí. Vale. Aquí hay otro coche más. Vale, el paquete cae justo en la nave. ¿Lo ves? Sí, veo la nave, pero no veo a nadie. No, el paquete arriba, 305. Ah, vale. Le va a caer encima a los cabrones estos que están allí. Y nosotros, dentro de poco, seguro que tendríamos que ir más bien, ¿no? Vamos a ver, no, ahora mismo. Está en el todoterreno. ¿Lo ves en el todoterreno ahí? Sí, al final, le gustó detrás de la nave. Ahí va a caer el paquete. Y a la derecha hay otro coche también, quintado. Para que me veas allá. Sí, la tiran, la tiran. Vale, de atrás. De arriba. ¿Los ves? ¿Dónde estás? Sí, sí. Joder, macho. Ni un tiro me deja meterle. A ver, ¿estaban detrás de nosotros o qué? Venían corriendo detrás de nosotros. Estaban a lo alto de arriba de la montaña. No entiendo nada. Estaba mirando hacia ahí. ¡No! Si es mochada que te metió. Con la minicatoria. ¡No! ¡No! Por donde en el 4 en el 4, el temor. Pero bueno. Bueno. ¡Qué risa! ¡Qué risa! Vamos no. Es que no me dejó ni a... A la voz. Con eso ya sabes todo, Carlos. Sí, sí, sí. Te metí una cribillada ahí que no veas. Y el con la ligera está bien, te metió bien a ti, ¿eh? La venta se me metió bien La venta se me metió bien La última La venta se me metió bien 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 Estamos vendió bien La venta se me metió bien Vale, vale, vale Eso fue el C4 La venta se me metió bien 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 Aquí arriba La venta se me metió bien 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 Encuentrame de aquí. Ok. 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 ¿Tienes mira? ¿Tienes mira? No Toma La bengala lo vi, lo escuché aquí a la derecha, en televisión de ellos A ver A ver A ver A ver Vale, esas casas aquí están cerradas todavía ¿Qué decía aquí, Carlos? Sí, claro Vale, la bengala Dirección gasolinera La veo Y la casa azul Esa que tiene la antena Me parece que está abierta, eh ¿Dónde está el coche? En la parte de atrás hay un coche, ¿no? Bueno, abajo hay un coche Y detrás Detrás de las casas que estamos yendo hay un coche Car98 aquí, si quieres ¿Dónde estoy yo, Carlos? Ah, hay dos coches, coño Coge aquí en la cocina La Car98, Carlos No, no, ha sido con la SRL No Es la más potente Al otro lado hay un coche, pero parece que el coche estaba ahí ya, ¿no? Pero es que hay dos coches creo, uno detrás y otro delante, ¿no? Otra Mini 14 Otra Mini 14 Pues aquí enfrente veo un coche y de atrás no vuelve Otra Mini 14, otro Car98 Uy Este coche que está aquí, no, el detrás está roto, Carlos Ah, vale Ahora lo ve Ahora lo ve Voy dentro a ver si hay algo Perfecto, o me pego Aquí está la Tommy Gun, si te hace falta No, con 128 para la M24 creo que voy bastante bien ¿Qué? No, estaba mirando pero creo que con 128 balas para la M24 voy bastante bien Sí Bueno, el coche tenemos, aunque no creo que nos va a hacer falta Bueno, aquí está todavía, si queréis, la Tommy Gun con un montón de munición, ¿eh? ¿Tú qué llevas este corpo de alcance, Carlos? ¿Eh? ¿Tú qué llevas este corpo de alcance? Ah, la esta, ¿cómo se llama el valorizo? Aquí está la Tommy Gun, ¿eh? Que lo dejé yo ahora en la otra casa, en la de Dos Plant No, perfecto registro, ¿eh? Ich condito total No, perfecto registro, ¿eh? Bueno, para ver, me lo estoy aquí Mira tú, Darwin está jugando con nosotros y me mató Fue uno de los que me mató, dice Con la Scarlet, con silenciador, dice Eh, me tiraron Voy a tumbar el suelo, me tiraron Ahí, 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 estoy ya, ahí... Me mataron Ay Cuidado, no estás solo por ahí Ay... Pero, 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 ¿por qué está ahí fuera, Carlos? ¡Loco! Pues me estaba mirando las zonas, Oren No sabía para dónde iba a correr Está ahí, a la derecha, no sé dónde... Míralos ahí, los dos Lo mismo que ellos Lo mismo que ellos Mantén, mantén el botón apretado para ver dónde cae el tiro Ah, ya se fueron, ya Buah Salí para correr, Soren ¿Para qué crees que salí? No, yo pensaba que tú estabas... Dentro de la casa No... Ah, veo todo despreocupado Mira... Está encima de ahí Sí Creo que están ahí Creo que están ahí Sí, coge el coche No, no lo iba a hacer Tengo que tomar a la izquierda Claro, yo te vi ahí en la esquina y pensaba que tú estabas dentro del... Z Ya hay gente por ahí A la izquierda Z está ganado A la derecha No creo que tengan ángulo Sí, yo creo que sí No, está más abajo No, está más abajo No, está más abajo No, está más abajo Cómo caras No, no, no. la derecha. No, por la derecha. Ahí. Ese. 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 Pero ahí está el tío ahí. Sí, sí. Seguro. Denunciado. Sigue poniéndolo en la mira de dos. Da igual. La mira estaba en el cuerpo de él, Carlos. No falle ningún disparo, ¿vale? Yo creo que no, pero bueno. Bueno, entonces algo mal ahí en el tuyo, porque yo la mira estaba en su cuerpo. ¿Cómo puedes enfocar el cuerpo con algo tan cerca? Si no, no sé, yo no lo veo, pero bueno. ¿Será que tienes más técnica que yo? ¿Tú no viste la expedición? Yo estoy viendo tu jugada desde tu punto de vista. Claro. Venga, este es el de mi auto a apuntar en la cabeza. El tío antes te va a apuntar, la mira le saltó, ¡pup! Ahí. Venga. Venga, mañana más y mejor. Vale. 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 Venga, ya nada más y vamos a la obra, a terminar la obra esa. A ver qué está lo de la bolsa. Hay que recoger toda la bolsa esa. A ver, por lo menos ya está esto y es falta solo de cristal. Sí, hay que llevar el rastrillo y a ver si arreglamos el otro rastrillo. Ay, claro. Vale. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.